Música Aktivitasnya yang tegal lor, lorong, 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 goreng, diso, yang ini, ini gue liat pakan Ini geronggong apa-apa begini, begini Gajian Gajian jok, nih Gajian pendek buat pakan kambing Kalau buat pakan sapi itu Mas en la zona cima ¿Qué es lo que más que más que más que más? ¿a qué es lo que más que más , ¿no? Parece que aunque sea lento ¿Verdad? ¿Verdad? Pero eso no es más tarde. ¿De edad más tarde que termine? No me hagas cuando se va con el musim radio. ¿Estas bien? Ya, me hagas. Si, te bién. Me hagas muy alta. Si, los dos lados donde está mal. A ver si eres muy ríjado. Cuídos como el ríjado. ¿Verdad más tarde poco? y no secho ¿Ustedes sello que scenezca? ¿Ustedes sello que sello que sejam? ¿Cocó? ¿N Randall de huevo? Sí, sí, sí acá en el marco, entonces sello que seamos Dí, acá está en el marco Si no se está�la, está en el marco ¿Señón, en el marco ya está? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? la 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 indigo vera lor kalau di sini tanaman indigo vera nggak tahu kok daunnya kayak kayak merekitik merekitik ada bintik-bintiknya kayak gitu lor ini ruimbun soalnya dibawah itu ada sungai ya punya daunnya itu ada bintik-bintiknya ya ini ada di tebing ini tanamannya sampai atas sana itu jagung Alhamdulillah untuk tahun ini tanaman jagungnya itu subur ini umurnya sekitar satu tahun oranak bulan November 11 tapi kok ada bintik-bintiknya di bawah sana itu ada Pak Sudar mancing sama anaknya karena ini di sini sungai ini ada Pak Cong itu juga beda-beda lebih biasa Pak Cong itu dia ada yang ebut gajian ada yang ebut gelonggong ya tapi kalau gelonggong ya ini modelnya sini podo jenisai tanaman sini podo tapi jenisnya menurutku tapi menurutku kabur ada yang belum biasa lemes sama itu buku-buku oke yang sering belum biasa Pak Pak Cong ini biasa ya maksudnya maksudnya bintik-bintik ini emang reti maksudnya maksudnya bintik-bintik pakan como jorgen y en el yo 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 tengo años de borde a lo que vive mal jorgen y en el cuello aline ¿Qué pasa? 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 pero en el año hay que hay que esperar para que se acuasen para que no se acuasen para que se acuasen hace que se acuasen hace unos meses a un año para que se acuasen para que se acuasen antes de que se acuasen desde este año en el año en general para que no se acuasen en el agua verde en el agua 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 9 10 ¿Qué es eso? En este lugar hay en el lérén y en el techo. En el barco de 100 metros, hay un sungai. Hay un sungai y hay un sumber de agua, hay un kucur. Si no hay que preocuparte, ¿Puedo ir a la casa? ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Ah, yo! ¿Por qué puedo verme en Google? esto es una locura ¿qué es? si por la locura unam se enorme es un grupo si están aquí un grupo ¿coco, como se está? ¿Papak Yongki ¿qué? ¿Papak Subah maria ¿qué es? ¿Qué es Bapak Galio se está viendo, disfruta de tusungles Panaman Putrimalu, biasanya hay que jual que hay varias veces, aquí hay 1 oro, tanaman Putri Mali ¿Qué es lo que te has visto en glonkong que te desplazó? Seguro que te desplazó ¿Y te desplazó? ¿Verdad? ¡No, no! ¡Ah, es un poco! Ahora en glonkong que te desplazó, te desplazó lo que no es igual que el rumput 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 banyak lo que me gusta lo que es hoy en día ya wey yo 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 yo